en este conversatorio y muchas gracias por la invitación. Permítanme comenzar mi intervención con dos pequeños recuerdos. Hace cerca de 60 años, un connotado economista de origen canadiense, el señor Roslyn Kerry, en la primera misión del Banco Mundial para el Desarrollo en Colombia, aconsejaba a los gobernantes y planificadores sacar a los pobladores del campo, concentrar mano de obra en las ciudades, haciéndolo incluso a la fuerza si fuera necesario, para dar mayores posibilidades al desarrollo nacional mediante un impulso a un sector dinamizador que sería el de la construcción. El énfasis de Kerry se enmarcaba en la deficiente demanda efectiva causada, según él, por los bajos ingresos agrícolas. Dicha deficiente demanda constituiría un freno a la expansión industrial y, por lo tanto, él proponía una intensificación masiva de la migración rural-urbana. Sus ideas se enfrentaron inicialmente a los planes de la Alianza para el Progreso, en medio de la guerra fría, que proponía redistribución de la tierra e impulso a la organización y a la economía campesina. Pero, posteriormente, el llamado Pacto de Chico Oral y la implementación de reformas financieras concentradas en el impulso a la construcción, así como el efectivo ataque a la población rural, obligándola a salir de sus territorios, constituyen el escenario de realización del sueño de Kerry. La segunda información puede parecer un poco más anecdótica y personal. Hace 15 años, cuando fui a hacer mis estudios de doctorado en Francia, al intentar poner a producir financieramente los ahorros que teníamos para los cuatro años del doctorado, en el banco recibí una de mis primeras y más importantes lecciones de economía internacional. Para mi sorpresa, las inversiones de más alta rentabilidad que se nos ofrecían, no se dirigían a actividades en Europa, sino a actividades económicas en explotaciones mineras, infraestructura y comunicaciones en las naciones conocidas como Tercer Ángel, América Latina, África y Asia. La conclusión inmediata podría ser el llamado desarrollo de las naciones pobres, en realidad, es un magnífico negocio para los capitales internacionales, se hace bajo el predicamento de connotados economistas y se hace sin importar el precio en vidas humanas en relaciones a los derechos fundamentales que hay. Con ello estamos ante una constatación que podría agotarse en una denuncia ética y política. Pero también, si esta es la situación, nos situamos ante una realidad que tiene responsables y sobre la que, por tanto, es posible actuar, evitando que la gran catástrofe humanitaria de la migración forzada se siga produciendo. Actuar preventivamente sobre el fenómeno del desplazamiento implica identificar con suficiente profundidad sus dimensiones y significaciones, comprender la complejidad de las dinámicas y actores que lo generan y concebir estrategias de afectación de estas causalidades. Brevemente trataré de denunciar mis apreciaciones en cada uno de estos aspectos mediante el planteamiento de varias tesis sintéticas. La primera tesis es el desplazamiento forzado y otras formas de migración forzada y de violaciones al derecho a la movilidad o permanencia se siguen produciendo de manera sistemática, masiva y extendida en todo el territorio colombiano. Pero también se dan en otros países del área sin necesariamente tener un registro y un seguimiento adecuados. En Colombia, como lo han mostrado los estudios de seguimiento respecto al fenómeno del desplazamiento forzado, nos encontramos ante una permanente situación de violación masiva de los derechos humanos que se refleja de manera contundente en la revolución del desplazamiento forzado. Constituye un delito en el que se acumulan violaciones a varios derechos. Se trata ya no sólo de un momento de crisis, sino de una acción prolongada que expresa y caracteriza la estructuración misma de la realidad nacional. Por lo cual se requiere una política compleja y estratégica que afecte las raíces profundas del desplazamiento y no sólo sus expresiones superficiales. Claramente los informes tanto oficiales como organizaciones de la sociedad se han demostrado la intensidad y permanencia del conflicto. Aquí está una de las gráficas. Se verifica que en los últimos 26 años se produjeron 5.195.620 desplazamientos por razones de violencia política. Dicha cifra ha estado por encima de las 200.000 personas anuales desde 1996. Lo cual da cuenta de una situación mantenida crónicamente que ha llevado no sólo a un cambio demográfico radical, sino a la imposición de formas de dominio territorial establecidas sobre la masiva violación a derechos tanto de movilidad como de integridad personal, de asociación, de libertad de expresión, de negación de la participación democrática, de negación de los ejercicios, de los derechos laborales y de la garantía del coste efectivo de los mínimos derechos a educación, salud, vivienda, a la migración. En otras naciones de América Latina, es decir, verdad, en muchos otros lugares del planeta, diversas formas de migración forzada están siendo intencionalmente ejecutadas con el fin de garantizar la imposición de un modelo económico conveniente a ciertos sectores que ganan con la economía misma de la guerra, con la ampliación de poblaciones que desempeñan el doble papel de usuarias y demandantes de servicios y de productos por una parte, y de oferentes de mano de obra barata en algunos países hay algunas circunstancias, pero en realidad el fenómeno no se está registrando adecuadamente. En el caso mexicano, por ejemplo, ciudades enteras se han convertido en pueblos fantasmas por las acciones de violencia política escondidas tras la violencia de mafias de narcotráfico. Estados completos han visto alterada a su población y se incrementa la sensación colectiva de gran amenaza e inseguridad que legitima la militarización de la sociedad y por tanto su sometimiento. En Guatemala, Perú, Nicaragua y otras naciones con distintas modalidades y en momentos se viene produciendo el desplazamiento masivo sin registro y sin un análisis suficientemente claro y profundo. Algunas otras cifras ya han aparecido, por ejemplo, en los datos que me gustaría una segunda tesis es no nos encontramos solamente ante un problema de desplazamiento forzado sino ante una realidad de desarraigo y sometimiento entendido como un ejercicio de dominación sobre las poblaciones mediante la ruptura de sus vínculos vitales en el ámbito de lo social, lo económico y lo cultural. Los organismos internacionales, muy especialmente el sistema de Naciones Unidas han identificado y conceptualizado el desplazamiento forzado a partir de la diferenciación con el refugio que era el fenómeno con el cual se había desarrollado la legislación y la acción de protección internacional después de la segunda gran guerra. Ese concepto ofrece tres características en el caso habla de movilización de personas de un lugar a otro de que estas personas no pasan la frontera de su país de origen y que el fenómeno se produce por violencia generalizada y por operaciones a los derechos humanos. Sin duda ese concepto ha resultado muy importante en el establecimiento de sistemas legales e institucionales para la atención a víctimas a nivel no solo colombiano sino internacional. Sin embargo, no permite evidenciar la complejidad de la geoeconomía política que se juega en la generación de la migración forzada. Por eso es necesario plantear una comprensión más compleja que nos ayude a profundizar las dinámicas e intereses que conducen a la emergencia y la permanencia de este proceso de violación a los derechos relacionados con la movilidad. Para establecer la diferencia utilizo más bien el término desarraigo resaltando entonces que allí se incluye en primera instancia varias acciones relacionadas con la especialidad y el dominio territorial. Entonces están por ejemplo el desplazamiento, el aislamiento de poblaciones, el confinamiento, todos ellos fenómenos estrechamente relacionados y comprensibles dentro de esta misma realidad. En segundo término, es necesario ver allí la imposición de un modelo económico que incluye varios aspectos. Primero, el despojo de bienes reflejado por ejemplo en aproximadamente 6 y medio millones de hectáreas arrebatadas a comunidades campesinas en el caso colombiano durante las dos últimas décadas. Segundo, nuevas formas de esclavitud mediante la deregulación laboral y la desestudación legal y física de las organizaciones de trabajadores. Tercero, la concentración de la economía de las llamadas naciones emergentes subdesarrolladas en la producción de bienes y servicios, en nichos de consumo apropiados para los sectores dominantes del comercio y la industria internacional, en la oferta de fuentes de energía, de materia prima y de infraestructura para el comercio. Y cuarto, la liberalización de los movimientos de capitales al mismo tiempo que se amplían las restricciones de migración forzada de personas. Un tercer elemento dentro de esta comprensión del desarraigo es la imposición del modelo político. Eso lleva a la eliminación amplia y compleja a la eliminación de la oposición por una amplia y compleja sistemática violación de derechos humanos que lleva a la eliminación de partidos políticos de posición, a la estructuración de sindicatos, a la eliminación y a la explotación de organizaciones campesinas, indígenas o abrodescendientes, pero también a la imposición de marcos jurídicos y a la apropiación de espacios de poder en cada uno de los niveles locales, municipales, departamentales y nacionales. Y un cuarto elemento estructurante de esa comprensión es la imposición de una hegemonía cultural que se hace mediante la educación y el uso de los medios de comunicación que impulsan por una parte fanatismos patrioteros y jovinistas, una lectura mafiosa de chivo expiatorio que identifica entonces un gran enemigo al que hay que derrotar y que justifica entonces toda la militarización de la sociedad y por otra parte el afán consumista y la idealización del estilo de vida americano como ideal. Dicho desarraigo no ha sucedido en la historia de América Latina únicamente como un evento coyuntural sino que se ha marcado desde hace 519 años en la dinámica de estructuración de nuestras sociedades y sobre todo en la inserción de nuestras sociedades en el sistema global. Bueno, esta dinámica implica varios elementos que no puedo detenerme aquí a mirarlos y quiero ir en los poquitos minutos que me quedan a hablar un poco más de las... No, ahí están todos los datos El cuestionamiento fundamental es a las explicaciones que se han dado al fenómeno del desplazamiento dichas explicaciones y por tanto las medidas que se han asumido desde la política pública para su prevención son insuficientes y son inadecuadas Se ha generalizado la explicación del fenómeno basada en el conflicto armado interno y en la lucha contra el terrorismo con lo cual la política se ha concentrado en cierta atención a las víctimas y en el incremento mismo de la guerra para derrotar al enemigo interno colocado como chivo expiatorio de todos los malos. Claramente se ha diseñado un plan dirigido a lo que se ha llamado la confianza inversionista denominado Plan Nacional de Consolidación que en realidad ha incrementado el desplazamiento Es muy importante mirar allí toda la militarización de la sociedad que hace que en muy poco tiempo tengamos el ejército más grande de Sudamérica dos veces mayor que el de Brasil que es una nación once veces más grande que Colombia y que implica por supuesto todo el ataque a la sociedad Bueno, la coyuntura actual está marcada fundamentalmente por el Plan de Consolidación Nacional que ha creado unas olas de consolidación y acción integral y que está inserto dentro del Plan de Desarrollo como esfuerzo para darle garantías a la inversión internacional Este plan está consolidado estas son las zonas concentradas dentro de ese plan y está el esquema con el cual está manejado dicho plan que lleva fundamentalmente a que las Fuerzas Armadas estén en la dirección de todo el proceso de presencia estatal en dichas regiones Bueno, allí están algunos mapas que nos muestran las relaciones digamos el desplazamiento que se ha producido entonces en esas zonas específicas y sus relaciones con el mapa de minería con el mapa de siembra de cultivos de palma africana Bueno, simplemente menciono pues como resultado de un trabajo que hemos hecho durante un poco más de un año algunos lineamientos de política pública que hemos estado tratando de imaginar como propuesta para la prevención del desplazamiento Hay unos criterios generales orientados fundamentalmente a superar la contradicción entre las políticas públicas macro, es decir, las políticas económicas y las micro formales que atenderían el desplazamiento La necesidad de que esto se haga pues muy democráticamente con participación real de los interesados La necesidad de que sea, que asuma el fenómeno en su complejidad y no en las manifestaciones superficiales y por supuesto la necesidad de salirse de la lógica guerrerista Esto implica una refundación de relaciones políticas y se sugieren siete gruesas estrategias que tienen que ver con la recuperación de los territorios con la democratización de la economía con la recuperación democrática del poder político y la defensa de la constitución con el manejo democrático y constitucional de los conflictos fundamentalmente a partir de la aplicación de la exigencia del derecho internacional humanitario con la refundación simbólica de la democracia con la democratización de la actual política estatal de prevención es una política basada fundamentalmente en lo que se llaman los sistemas de alerta temprana pensado más bien para catástrofes naturales Eso tendría que hacerse de una manera digamos compleja realmente argumenta articulada No me detengo allí quería insistir un poco más en los aspectos que tienen que ver con lo económico que se refieren fundamentalmente a el desarrollo participativo en perspectiva de derechos y al control de las economías relacionadas con el desplazamiento ese control tiene que ver fundamentalmente con lo que está haciendo la apuesta del modelo del plan de desarrollo actual es decir, la minería es decir, la gran agroindustria y eso tiene que ver con madera, con banano y las grandes explotaciones relacionadas con generación de fuentes de energía es decir, palma africana, explotación y extracción de petróleo y eliminar la extracción de la terapia Dejo ahí enunciado y muchísimas gracias Aplausos Aplausos Aplausos